Una coalición de organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro lanzaron la campaña 100.000 casas en el condado de Montgomery. El concejal George Leventhal ha sido uno de los propulsores principales de este esfuerzo. Vamos a luchar para reducir el número de personas sin hogar. Lo vamos a hacer. Nosotros en el condado de Montgomery estamos tomando esta situación muy en serio. 100.000 casas es una campaña nacional que ya obtenió más de 50.000 casas por gente sin hogar. Y aquí en Montgomery County en los días 4, 5 y 6 de noviembre, más de 300 personas van a descubrir a estos clientes y obtener información sobre ellos y obtener últimamente viviendas por ellos. La vida promedio de una persona sin hogar es de 25 años menos que el promedio de una persona que vive bajo techo. Nosotros creemos que todos merecemos un hogar, dijo Susie Sinclair-Smith. El concejal Leventhal hizo un llamado especial. Pues estamos pidiendo a toda la comunidad, participen en esta campaña, especialmente voluntarios que pueden ayudar clientes que solamente hablan español. Por favor, participe en esta campaña. Emilio Aguilar llegó hace dos años buscando ayuda. Yo le sugeriría que trataran de dar el máximo de ayuda posible para que este programa se pueda mantener y pueda seguir ayudando a los demás como han podido ayudar a mí. Con la ayuda de todo el mundo podemos salir adelante. Para registrarse como voluntario, llame al 301-217-0314 o regístrese por internet. Julie Ríos Little reportó para Montgomery County Cable.